Hola chicos, un saludo a todos los que se encuentran acompañándonos en esta sesión. Soy el profesor Rogelio Martínez Zipat. En esta ocasión vamos a analizar un tema de matemáticas 4 que está enfocado a la enseñanza de la elipse. Se han preguntado, ¿qué forma tiene la trayectoria de los planetas cuando giran alrededor del sol? ¿Para qué sirve el hitotriptor? En tu entorno, ¿has visto construcciones que tienen la forma de una elipse? ¿Qué forma tiene un balón de fútbol americano? Las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la aplicación de las ecuaciones de la elipse en alguna de sus formas. Para iniciar, les voy a pedir que tengan a la mano un lápiz, una regla, una libreta cuadriculada para que puedan anotar los conceptos, ecuaciones y trazos que iremos viendo. De esta forma, los podrán consultar en el momento que los necesiten. A lo largo de la clase, nos acompañan dos estudiantes como ustedes. Hola Timó, hola Susy, ojalá tengan listo su material y comenzamos. La definición de una elipse es el conjunto de todos los puntos en el plano, de manera tal que la suma de las distancias entre dos puntos fijos, llamados focos, sea constante. Observa la imagen. Bien, es muy importante tener bien claros estos conceptos, ya que de ello depende ubicar los elementos y ecuaciones de una elipse. Presta mucha atención al video que se te va a mostrar. Ahora les describo los dos ejes y las longitudes A, B y C para toda elipse con orientación vertical y horizontal. La distancia de V a V' es el eje mayor. La distancia de B a V' es el eje menor. A es la distancia del centro a alguno de los vértices del eje mayor. B es la distancia del centro a alguno de los vértices del eje menor. Y C es la distancia del centro a alguno de los focos. Como observaste, los ejes y los elementos A, B y C son muy fáciles de identificar en una elipse. Existe una relación entre las tres constantes A, B y C, que a partir del teorema de Pitágoras está dada por la fórmula A cuadrada igual a B cuadrada más C cuadrada. Si quiero conocer C, entonces realizo un despeje de la siguiente forma. Y C nos va a quedar como la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. La característica principal para definir una elipse es que A sea mayor que B y A sea mayor que C. Ahora les voy a presentar un cuadro para la elipse con su centro en el origen y orientación horizontal y vertical. Podrás observar los elementos y ecuaciones. Empezamos por las similitudes. En ambas se calculan con la misma expresión matemática. La longitud del eje mayor es el doble de A y la longitud del eje menor es el doble de B. La longitud de cada lado recto es el doble de B cuadrada entre A y su excentricidad es el cociente entre C y A. Ahora te voy a presentar un comparativo para que observes sus diferencias. Tenemos dos imágenes. A la izquierda está un elipse con orientación horizontal y centro en el origen. A la derecha hay una imagen de un elipse con orientación vertical y centro en el origen. Vamos a analizar el eje focal. Es una línea recta paralela al eje X en la imagen de la izquierda. En la imagen de la derecha es una línea vertical paralela al eje Y. Ambas están marcadas con una línea verde punteada en color verde. Para las coordenadas de los vértices del eje mayor que están expresadas con V mayúscula en color rojo, uno tiene coordenadas A, 0 y el otro menos A, 0. En la imagen de la derecha, uno tiene coordenadas 0, A y el otro 0, menos A. Para las coordenadas de los vértices del eje menor que están expresadas con V mayúscula en color violeta, uno tiene coordenadas 0, B y el otro 0, menos B. En la imagen de la derecha te vas a encontrar que uno de ellos tiene las coordenadas B, 0 y el otro menos B, 0. Para las coordenadas de los focos que están expresadas con F mayúscula en color naranja, observa que uno tiene coordenadas C, 0 y el otro menos C, 0. En la imagen de la derecha, observa que un foco tiene coordenadas 0, C y el otro 0, menos C. Debajo de cada figura, tiene la ecuación que le corresponde. En conclusión, podemos decir que los elementos son los mismos, únicamente cambia el orden de las coordenadas. Ahora, presta mucha atención al segundo video. Profesor Rogelio, ¿para qué me van a servir las matemáticas? Todos tenemos un matemático interior que sirve para hacernos más libres y menos manipulables. Si decidiera estudiar la carrera de medicina, ¿cómo me serviría el tema de la elipse? Los médicos utilizan mucho equipo electrónico para realizar operaciones quirúrgicas, y estos están diseñados con modelos matemáticos. Hay uno que se llama litotriptor y aplica directamente los conceptos de la elipse. Me gustaría explicártelo con más detalle al final de la sesión. Me gustaría que nos resolviera un ejemplo de cómo calcular los elementos de una elipse partiendo de su ecuación. ¡Claro que sí, Susy! ¡Encantado! A petición de Susy, les voy a desarrollar un ejercicio. Tenemos ahí la ecuación de una elipse con centro en el origen y orientación horizontal. Vamos a calcular sus elementos empezando por las coordenadas de los vértices del eje mayor, las coordenadas de los vértices del eje menor, las coordenadas de los focos, la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, la longitud de cada lado recto, la excentricidad, y con ello trazaremos la elipse en el plano cartesiano. Ahora, se los voy a mostrar cómo se realiza esto. Vamos a empezar con calcular el valor de A. A cuadrada es igual a 100. Para conocer A, voy a hacer lo siguiente. Cancelo el exponente con la raíz y tengo que A vale 10. Para B, B cuadrada es igual a 64 y realizo lo siguiente. Calculo raíz de ambos lados y B me da un valor de 8. Para conocer C, utilizo la expresión A cuadrada menos B cuadrada en su raíz. Sustituyo lo que vale A, que es 100, y B, que es 64. Realizamos la diferencia y esto nos da 36. Y su raíz es 6. Ahora vamos a calcular las coordenadas de los vértices del eje mayor, que está expresado el primero como A, 0. Sustituimos el valor de A y la coordenada me queda 10, 0. Para el siguiente vértice, solamente cambiamos el signo de A y me queda como menos 10, 0. Para el vértice del eje menor, que tiene la coordenada 0, B, sustituimos B y me queda 0, 8. Para el otro vértice, que es 0, menos B, realizo la sustitución de B y me queda 0, menos 8. Para las coordenadas de los focos, que tiene una expresión C, 0, sustituimos el valor de C y me queda 6, 0. El otro foco, que es menos C, 0, sustituimos y me queda menos 6, 0. Ahora voy a calcular la longitud del lado recto, que está expresado como el doble de B cuadrada entre A. Realizamos lo siguiente. Sustituimos B cuadrada, que es 64, dividido entre 10, que vale A. Por lo tanto, el lado recto me da 128 entre 10. Y eso es 12.8. Continuamos ahora con la excentricidad. La excentricidad es el cociente entre C y A. Sustituyo C, que vale 6, y A, que vale 10. Por lo tanto, me da 0.6. He calculado todos los elementos. Les voy a mostrar ahora cómo queda plasmado en el plano cartesiano. Esa es la resultante de haber plasmado todos los elementos calculados en esta sesión. Ahora, les voy a mostrar un cuadro de la elipse que tiene su centro fuera del origen. Podrás conocer sus elementos, ecuaciones y su orientación horizontal y vertical con ejes paralelos a X y Y, respectivamente. Empezamos por las similitudes. Las elipses con centro en H, K, no importa su orientación. Todos los elementos se obtienen de la misma expresión matemática. El centro tiene coordenadas H, K. La longitud del eje mayor es el doble de B. La longitud del eje menor es el doble de B. La distancia entre los focos es el doble de C. Y la longitud de cada lado recto es el doble de B cuadrada entre A. Y su excentricidad es el cociente entre C y A. Te voy a mostrar un comparativo de elipses para que observes sus diferencias debido a su orientación. Bueno, tenemos dos imágenes, una a la izquierda de una elipse con orientación horizontal y a la derecha una elipse con orientación vertical, ambas con centro fuera del origen. Empezamos con el eje focal. El eje focal en la imagen de la izquierda para esa elipse es una línea recta horizontal paralela al eje X. En la derecha es una imagen vertical con una línea recta horizontal paralela al eje Y. Si te das cuenta, ambas están marcadas con una línea verde punteada. Para las coordenadas de los vértices del eje mayor, que están expresadas con V mayúscula en color rojo, uno tiene coordenadas H más A coma K y el otro H menos A coma K. En la imagen de la derecha, un vértice tiene las coordenadas H coma K más A y el otro H coma K menos A. Para los vértices del eje menor, que están expresados con B mayúscula en color violeta, uno tiene coordenadas H coma K más B y el otro H coma K menos B. En la imagen de la derecha, nos encontramos que un vértice tiene la coordenada H más B coma K y la otra H menos B coma K. Para los focos que se expresan con F mayúscula en color naranja, las coordenadas las vamos a encontrar con H más C coma K y el otro H menos C coma K. En la imagen de la derecha, vamos a encontrar que un foco tiene coordenadas H coma K más C y el otro H coma K menos C. Observa que debajo de cada elipse está la ecuación que le corresponde. En conclusión, vimos elipses que tienen orientación horizontal y vertical con centro en el origen y centro fuera del origen. Todas tienen ecuaciones diferentes. Sin embargo, ambos tienen los mismos elementos, pero se calculan de manera diferente y sus coordenadas quedan invertidas. Entonces, presta ahora mucha atención al siguiente video. Si yo quiero estudiar una carrera de ingeniería civil, ¿me pueden servir los conocimientos de la elipse? ¿En dónde se aplican? Se te hará familiar lo que te voy a exponer. La luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita elíptica con la Tierra en uno de sus focos. Los arquitectos utilizan con mayor frecuencia arcos con forma elíptica en construcciones ornamentales. Los ingenieros civiles realizan cálculos matemáticos para la construcción de puentes con forma elíptica. En el fútbol americano la pelota es de forma elipsoidal y sirve para vencer las corrientes de aire, permitiendo mayor alcance. Se me hace muy importante la clase. Queremos más ejercicios. Muy bien, Timo. Procedamos. Ahora les voy a presentar la solución de un problema donde está la aplicación de la elipse. Se desea construir un arco de forma semielíptica de 100 pulgadas de longitud y una altura máxima de 40 pulgadas. Para marcar su forma, un albañil usa una cuerda y dos chinchetas. Hay que determinar en dónde debe clavar las chinchetas respecto a los extremos de la cuerda y la longitud de la cuerda que va a utilizar. Les voy a mostrar de manera práctica el procedimiento para resolver el ejercicio. Vamos a utilizar la base del arco como el eje mayor de la elipse y lo vamos a trazar de la siguiente forma. Como es el eje mayor, tendrá sus vértices en los extremos. En el centro, sabemos que la longitud de este eje es el doble de A. Entonces, A, una de ellas, le corresponde 50 pulgadas y la otra A, también 50 pulgadas a partir del centro. Ahora, el eje menor lo vamos a considerar como la altura. Ahora, como es una semielipse, entonces nada más vamos a utilizar la mitad de él. Y su semieje va a ser B con un valor de 40 pulgadas porque esa es la altura máxima que va a tener el arco. Ahora, es muy importante conocer estos dos elementos, que son los focos. ¿En dónde están ubicados los focos? Te voy a mostrar el cálculo para ellos. C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada menos B cuadrada. A vale 50 al cuadrado y B, 40 al cuadrado. Realizamos operaciones y me da 2,500 de A al cuadrado y 1,600 de 40 al cuadrado. Hacemos la diferencia y tenemos que nos da 900. Sacamos la raíz cuadrada y esto me da 30. Eso significa que a partir del centro hacia la derecha, yo voy a ubicar un foco a 30 pulgadas. Y hacia la izquierda, otro foco a 30 pulgadas. Ahora, voy a conocer la distancia que hay del foco hacia el vértice del eje mayor. Vamos a hacer lo siguiente de manera práctica. Voy a tener aquí un foco y me voy a apoyar de este material para expresarte el otro foco. Necesito calcular las distancias del foco al vértice. Y entonces, este vértice me va a decir que hay una distancia del foco hacia él de 20 pulgadas. Y del otro foco hacia este mismo vértice, una distancia de 80 pulgadas. Por lo tanto, yo voy a trazar la semielipse de esta forma. Como verán en el listón, las distancias están variando, pero hay una constante que el listón nunca cambia su medida. Por lo tanto, por definición de elipse, podemos decir que los puntos referentes focos es ahí donde se van a clavar las chinchetas. Y me dice que punto a punto, la suma de estas distancias siempre es constante. Eso me hace concluir que la cuerda debe de tener una longitud de 100 pulgadas. Con esto termino este problema. Ahora, les voy a exponer otra ecuación de la elipse, que es la ecuación general. Vemos la ecuación general y está expresada con dos términos cuadráticos, x, y cuadrada, dos términos lineales, x, y, y una constante f. Todos ellos en su suma igualado a cero. Existe una condición, que a sea diferente de c, pero que ambas tengan el mismo signo. Continuando con el tema, ahora voy a resolver dos ejercicios para ver la aplicación de la ecuación general. Entonces, el primero de ellos consiste que partamos de una elipse con centro fuera del origen, su ecuación ordinaria la vamos a transformar a ecuación general. Observa el procedimiento para llegar a ello. Bien, vamos a desarrollar primero de esta ecuación los términos cuadráticos. Tenemos que x me va a quedar al cuadrado menos 8x más 16 al desarrollar este binomio, y abajo 3 al cuadrado me va a dar 9. Después desarrollo el siguiente binomio al cuadrado y me va a quedar y cuadrada menos 8y más 16 entre 2 al cuadrado, que me queda 4 igualado a 1. Ahora, vamos a sumar estas fracciones, esta fracción buscando el mínimo común denominador, que va a ser el 36. El 36 lo divido entre 9 y me va a dar 4. Ese 4 va a multiplicar a todo este trinomio. Y ahora divido el 36 entre 4 y me va a dar 9. Ese 9 va a multiplicar a y cuadrada menos 8y más 16, todo igualado a 1. Ahora vamos a realizar la multiplicación primero del 4 que multiplica a todo el trinomio. Y me va a dar 4x cuadrada menos 32x más 64. Y el 9 va a multiplicar a este trinomio y voy a tener 9y cuadrada menos 72y más 9 por 16, 144. Y acá tenemos el 1. Al 36 le voy a aplicar el inverso multiplicativo y lo tendré multiplicando al 1, que 1 por 36 me va a dar 36. Ahora voy a arreglar los términos cuadráticos, van a ir al inicio. 4x cuadrada más 9y cuadrada, luego los términos lineales y luego los términos constantes. A este 36 le voy a aplicar el inverso aditivo y lo voy a tener acá como 36 y ya todo igualado a 0. Voy a hacer la simplificación de estos términos constantes. Por lo tanto, me va a quedar x cuadrada más 9y cuadrada menos 32x menos 72y y el resultado de esto me va a dar 172 igual a 0. He llegado a transformar la ecuación ordinaria en una ecuación general. Continuando, ahora te voy a mostrar un segundo ejercicio. Vamos a hacer el proceso inverso. Ahora yo voy a partir de una ecuación general para llegar a una ecuación ordinaria. El procedimiento es el siguiente. Vamos a agrupar primero los términos que tienen la misma variable. 16x cuadrada con 32x. Después los términos con la variable y. 25y cuadrada menos 100y. Y al 284 le aplico el inverso aditivo y lo tendré como 284. Ahora, voy a factorizar los términos con la misma variable. Mi factor común para ellos es el 16. Y me va a quedar 16x cuadrada menos 2x. Para los de la variable y, mi factor común va a ser el 25. Y me queda, entonces, y cuadrada menos 4y. De este lado repetimos el 284. Ahora voy a complementar un trinomio cuadrado perfecto para los términos que están dentro del paréntesis. ¿Cómo lo hago? Al coeficiente del término lineal lo voy a dividir entre 2 y su resultado lo elevo al cuadrado. Eso me va a dar 1. Y aquí en la variable y, divido el 4 entre 2, que me da 2, elevado al cuadrado me da 4. Por lo tanto, tengo aquí un 4. Como se aumentó un término para complementar el trinomio cuadrado perfecto, entonces yo aquí aumenté un 1, pero está multiplicado por el 16. Entonces, para mantener la balanza de la ecuación, pues yo también aquí voy a sumar 16. Ahora para el 25 con el 4, que me da 100, entonces yo voy a reflejar aquí un 100. Y la ecuación me queda balanceada. Vamos ahora a factorizar este trinomio cuadrado perfecto. Sacamos la raíz de x cuadrada, que es x, y la de 1, que es 1. La factorización queda así. Como el trinomio es negativo, entonces me queda de esta forma. Y la factorización de este trinomio, la raíz cuadrada de y cuadrada es y, y la de 4 es 2. El trinomio es negativo, por tanto me queda de esta forma. Simplificamos el lado derecho y esto me va a dar 400. Para darle forma a la ecuación, vamos a dividir entre 400 los siguientes términos y mantenemos balanceada la ecuación. Empezamos a simplificar primero esta parte. Voy a dividir entre 16 el numerador y denominador. 16 entre 16 me da 1. Y como todo lo que se multiplica por 1 me da lo mismo, queda así. Y 400 entre 16 me va a dar 25. Y ahora este término vamos a dividir entre 25 el numerador y denominador. Por lo tanto, me queda simplemente así. Y 400 entre 25 me va a dar 16. 400 entre 400 me da 1. Y finalmente mi ecuación va a quedar como, este 25 lo expresamos como un 5 al cuadrado. Y para el término aquí en Y, el 16 lo vamos a expresar como un 4 al cuadrado igualado a 1. Es como he concluido este ejercicio. Observen ahora el siguiente video donde se explica el funcionamiento del litotriptor. Explícanos, profe Roger, ¿cómo funciona el litotriptor? Te explico, Timo. La propiedad reflectora de la elipse se aplica en medicina para desintegrar cálculos renales. El aparato llamado litotriptor utiliza un reflector elíptico de ultrasonido. Para usarlo, se coloca el reflector de modo que la fuente sonora se ubique en uno de los focos y el cálculo renal en el otro. Las ondas se concentran en el tumor para hacerlo vibrar y posteriormente desintegrarlo. Como observamos en esta sesión, el tema de la elipse es muy importante porque tiene aplicaciones en la física, en la ingeniería, electrónica y civil, en la arquitectura y con la vida real. Lo observamos en el estudio del movimiento galáctico, planetario y lunar. En la construcción de aparatos médicos, en la construcción de edificios, en las artes decorativas y más. Geométricamente hablando, podemos decir que si cambiamos la orientación, cambian las ecuaciones, cambian la orientación de los ejes, las coordenadas de los vértices del eje mayor, del eje menor, las coordenadas de los focos. Lo que no cambia es la expresión matemática para calcular la longitud del eje mayor, la longitud del eje menor, la distancia entre los focos, la longitud de cada lado recto y su excentricidad. Ahora, les propongo un reto. ¿Lo aceptan? Por simple inspección y en menos de 10 segundos, identifica y relaciona la gráfica con su respectiva ecuación. Muy bien chicos, acertaron. Como observaron, es muy fácil identificar la elipse, sus ecuaciones, sus elementos, resolver ejercicios, resolver problemas. Ahora les invito a que revisen su guía para resolver diversos ejercicios acerca de este tema. Soy el profesor Roger y fue un gusto haber estado con ustedes. Gracias.